Aquí investigamos la camioneta Y tenemos el siguiente dinofile Y aquí otra zona para farmear de puta madre con estos enemigos Que son easy peasy con este arma Con este arma es que es un solo disparo Esto si dejamos mucho tiempo fallamos en el minijuego Lo tenemos que repetir así que para ganar tiempo hay que hacerlo rápido Vamos a comprar con Regina porque ahora con Regina es en... Quiero recordar que se nos han desbloqueado armas interesantes Ahí está Tenemos la supermetralladora pero vamos a comprar la Heavy Machine Gun Que es la que nos interesa No vamos a comprar de momento el lanzacohetes Aunque más adelante no va a servir Y esto no lo vas a comprar aunque es mi arma favorita de hecho Vamos a comprar solo la ametralladora esta Porque vais a ver más adelante que nos es demasiado útil Y vamos a comprar el de 500 Vale y esto tampoco lo vamos a comprar Vale cojonudo Vamos a equiparnos la ametralladora Y bueno a mi me suele gustar comprar todas las armas y demás Pero ufff Como vamos a ir jodidos de puntos voy a optimizar un poquito y demás Y vamos a ir con lo que sé que es indispensable al 100% Aunque el lanzacohetes luego nos va a ser de bastante utilidad Debería comprarlo pero cuando vea que me sobran los puntos ahora mismo no me sobran Y para esta zona es mucho más útil la ametralladora que el lanzacohetes Porque van a salir estos enemigos y con la ametralladora mueren de un solo disparo Haces pip muerto Podemos hacer esta es una zona de farmeo cojonuda Porque pasamos metemos un disparo Que estos a escopetazos duran como 7 escopetazos estos pichos En cambio con este arma solo tenemos que dar un disparo y se mueren directamente Con lo cual es una zona cojonuda para farmear puntos Y aparte no recibimos daño porque se mueren de un solo disparo Aquí pip muerto Es una zona cojonuda para farmear De lo mejor además Yo creo que es la mejor zona del juego para farmear Sobre todo si llevas este arma Porque habéis visto es que es un disparo y ya está Es que no hay que hacer nada más Esto si puedo dar un buen consejo de este juego es este O sea esta es la mejor zona para farmear Con muchísima diferencia Combo por 12 Combo por 13 Y así me puedo tirar hasta que quiera Combo por 14 Combo por 15 Vamos a coger este medkit que es gratis O medpack o como se llame Combo por 15 no sale ninguno más 13.600 puntos de combo Y además no hemos recibido daño Así que conseguimos 10.000 más 23.650 Flipad Y habéis visto O sea es Fácil Un combo Los terrorátilos ya si que va a ser más difícil Y aún así se mueren de un solo disparo Lo único que esquivan muy bien Así que recomiendo pasar de ellos Y aquí mucho cuidado porque Nos podemos saltar un dinofile que está oculto Yo sé donde está así que os lo voy a enseñar Pero mucho cuidado con los terrorátilos Porque Habéis visto Es muy difícil darles Aquí investigamos la camioneta Y tenemos el siguiente dinofile Vale y sin perder mucho tiempo Vamos a coger este documento Pero Este documento simplemente nos indica Donde está la llave Nos ponen una foto De donde está la llave Que está lo de la cascada Que hemos hecho antes con la hoja y demás Nos ponen una foto Y nos dicen Vuélvete ahí Y coge la llave Porque la perdí ahí Y es en plan O sea nos hacen Venir hasta aquí Y luego volver hasta la jungla Solo para eso De tal forma que Si te lo sabes ya Y lo coges antes Como hemos hecho nosotros Nos facilita O sea perdemos muchísimo menos tiempo O sea que está De puta madre sabérselo Y pasamos A la Thirst Energy No sé qué No he intentado traducirlo Pero bueno Y aquí Otra zona para farmear De puta madre Con estos enemigos Que son Easy peasy Con este arma Con este arma Es que es un solo disparo Eso lo vamos a saltar Porque necesitamos una llave Para esa caja Que la vamos a coger Más adelante Y mientras tanto Vamos a seguir matando A los monstruos del lagones Esto no me acuerdo Como se llaman Los dinosaurios estos Pero ahora En esta sala Vamos a coger Su dinophile Así que Vamos a aprender Su nombre Otro combo de O sea Otra bonificación De no recibir daño Y creo que Vamos Juraría que vamos Cojonudamente Bien de tiempo Oh Estaba mirando Porque creía Que no había grabado Hostia Me había dado un sustaco Digo He hecho todo esto Sin grabar Tío Bueno El dinophile Está Y estad muy atentos A esto Porque el dinophile Está A ver Estaba Enfrente de Vale Este no es el dinophile Es un Nos dice Un código Que era 0153 Si no recuerdo mal El dinophile Está aquí Y no se ve O sea Que te lo tienes que saber Y justo no era el dinophile De los bits Que he dicho yo antes Pero bueno No debería pararme aquí Pero Vamos a Recargar el arma Aunque no he gastado mucho tampoco Si de hecho Va Pasando No debería haber parado aquí He perdido el tiempo Y vamos a pasar por aquí Porque necesitamos la llave de la caja La La cosa esa que no sé Que he dicho que nos íbamos a pasar antes Es porque no teníamos la llave Y la llave está Aquí Aquí sí nos conviene matar a los cero Porque si no van a estar jodiendo Y justo me los he cargado bastante rápido No se me han puesto a volar en círculos Como suelen hacer De puta madre Hablamos con este tío Que está un poco muerto Así que no se puede hablar mucho con él Y cogemos La Tarjeta llave del mecánico Que nos abre Una puerta que Una puerta que tenemos aquí Pero necesitamos aparte un código De hecho La llave Me he equivocado La llave de la caja No la cogemos aquí La cogemos más adelante Necesitamos Meter la llave del mecánico aquí De hecho La llave de la caja Se Se necesita Para conocer el código Me pregunto Si yo Sabiéndome el código De otro De otra partida Me dejarán Meterlo Sin cogerlo De la caja A ver 01 No he cogido El código De la caja Incorrecto Vale O sea que Nos obligan a cogerlo De la caja O bien Nos obligan a cogerlo De la caja O bien Aquí estaba la llave Joder Soy tonto O bien Nos obligan a cogerlo De la caja Y luego tengo que Volver a meter El 0153 O bien En cada partida Se genera un número aleatorio Para que precisamente Los que se lo saben No se lo pasen O sea No se Tengan que volver a por la caja Y demás Porque si no Si Si metes el código Directamente Porque te lo sabes De memoria El personaje Es como si se lo supiera Por ciencia infusa En plan O sea No quedaría Muy realista Eso Así que creo que Si han metido El número aleatorio Para cada partida Está bien hecho Y eso de que caigan De un solo disparo Es que es la polla Tío Vale Pasamos por aquí Siempre Se me olvida O sea Debería usar las llaves Directamente En vez de Estar mareando Aquí con Pulsando la Para investigar Y demás Vale 5 2 1 0 O sea Que si En cada partida Se genera un número aleatorio Eso está bien hecho Entonces Está muy bien hecho En mi partida anterior Es que me acuerdo De cuando me lo pasé Era 0 1 5 3 Y digo Y cuando vi que Que lo iba a subir al canal Y tal Digo Mejor me acuerdo el número Para luego hacerlo rápido Y tal De alguna forma Yo creo que estoy avanzando Bastante rápido Por aquí Es que Es acojonantemente Buen este arma Más 10.000 de bono Por no hacer nada Por no hacer absolutamente nada 10.000 de bono Más 15.000 O sea Me acaba de llevar 25.600 puntos Sin hacer absolutamente nada Y solo porque sabía que Esto es lo que Acabamos de hacer ahora Ahora No me acuerdo de la clave Creo que era 5 2 1 0 No voy a perder tiempo En mirarlo otra vez Pero Como estoy a mis mierdas Igual se me ha olvidado Esto para sus piernas Tiene que ser una putada Porque dependiendo Del número que te toque Es más rápido Para el speedrunner O más lento Vale 5 2 1 0 Me acordaba bien Y pasamos por esta puerta Y ahora bien En En los marios Y en Bueno En Muchos juegos Hay niveles acuáticos ¿No? Y todo el mundo Odia los niveles acuáticos Pues Dino Crisis 2 También tiene un puto nivel acuático Y Puede que mucha gente Lo odie De hecho Bueno Yo al principio digo Oh que mierda es esto Y luego no me ha parecido para tanto Pero es para odiarlo De hecho El minijuego que tenemos que hacer aquí Es para odiarlo Ese Ese archivo Que hemos visto ahí al fondo Nos dice básicamente Que tenemos que pegarle Con la Con la pistola de radio A estos tres botones Y yo cuando lo hice Lo hice Lo hice por Por instinto Esto si Si dejamos mucho tiempo Fallamos en el minijuego Lo tenemos que repetir Así que para ganar tiempo Hay que hacerlo rápido Eso O sea que El documento es inútil Porque nos dice básicamente Que tenemos que hacer esto Y Se ve bastante fácil Lo que hay que hacer Mira voy a fallar Voy a fallar He fallado Joder Voy a perder un montón de tiempo Por esta mierda Es que Con los controles De Estos antiguos Es muy difícil O sea Fallas por un pixel Y Jodes el minijuego entero Vale Ahora Igual aprendeselo de memoria Sería lo mejor Vale Perfecto Ya está creo No Uf Ahora si Si Ahora si Ahora si Ahora si Vale Bueno Lo he hecho la segunda He perdido un poquito de tiempo Pero yo creo que En menos de tres horas y media Me lo tengo que pasar de canteo Porque voy Yo creo que voy bastante bien Creo que voy bastante bien de tiempo Y ahora Entra El nivel de agua Vamos a tener que ponernos el traje acuático Vamos a coger el archivo Por hacer algo Pero No nos sirve para nada Hostia Por aquí no hay la mierda Vale Vamos a Coger El traje Vamos a coger el traje Voy a perder unos segundos En coger el archivo Por si acaso Pero vamos que no Que Solo sirve para Para lo que os he dicho antes Cogemos el traje Y yo me sigo meando No se si Cuantos capítulos Llevaré diciendo esto Pero Me sigo meando Y estoy por pausar Y aunque pierda un minutillo O sea Si la pausa No para el contador Estoy por perder un minutillo Aunque sea De hecho es lo que probablemente haga Porque Me meo muchísimo gente Bueno Y justo Vale Voy a Voy a pasar la escenita Vale Era básicamente una escenita Sobre Lo que pasa aquí Ahora por el juego Voy a bajar esta escenita Pues no Voy a bajar esta escenita Por mi Laszostras